¡Suscríbete! 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 Este brunch fue la definición de perfección Yo me pedí una torre de panquecas de chocolate con trocitos de almendras, fresas, banana, frutas silvestres Y estaba demasiado bueno, me encantó demasiado Podría comer esto todos los días de mi vida Y yo me pedí una tostada con pan sin gluten deliciosa, con huevos escalfados y bastante aguacate Mi elección me encantó también Saliendo del brunch agarramos el metro y conocimos la estación Chueca, que está completamente decorada con la bandera LGBT ¡Suscríbete! 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 Se ve como un poco desagradable A pesar de que hay gente que lo está viendo para comprar Parece como que son dulces viejos Que tienen un piscipolvo Una cosa horrorosa Y sí, lo de las muñecas probablemente yo lo haría en el balcón Con tantas que tenía Pero con ropa Sí, con ropa Bueno, estamos ahorita llegando a Malasaña O estamos ya en Malasaña Yo creo que es Malasaña Estamos llegando a la Gran Vía de nuevo Porque ya habíamos pasado por aquí de noche Pero obviamente todos los puntos llegan acá Nunca había probado un chicle Trayden con moral B Con flúor Con flúor Sí, es que es parcería O sea, está perfecto para cuando no tienes O sea, comiste en la calle Y luego te cepillas Te cepillas con esto Qué buenísimo Con flúor Luego de grabar esto nos dimos cuenta Que realmente el chicle es malísimo Porque el flúor es muy tóxico Y no se debe tragar Y al estar en un chicle Obviamente vas a masticar Y vas a tragar ese flúor Que aunque sea muy muy poca la cantidad Y esté estudiado Realmente no lo recomendamos Vimos que en el corte inglés Estaban dejando pasar a las personas Para experimentar el juego De realidad virtual de Samsung Y decidimos participar Y ver qué tal Fue una competencia entre los cuatro Para matar dinosaurios Y pasamos un buen rato Ahora es que vienen las puntuaciones O se han venido ya Ya, ya, ya ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Había un vencer? 27.000 ¿Yo? ¿Tú? No, 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 no Ay, por favor Bueno, no, no, no ¿Se mueve? Se mueve ¿Cómo se hace? 27.000 ¿Y sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Bien? Se me ha llegado mucho Desde que me he abortado Eso fue muy divertido Y gané Matamos dinosaurios Sí Se amó la no Después Davis Después yo Y de última Aláez Con cero puntos Pero fue demasiado divertido Pensarnos por la primera vez ¿De qué? De uno en uno Aquí hay otra máquina Que te pone de boca Pero de uno en uno Bueno, aguanta O sea, la que tarda mucho Esperaremos Pero sí era difícil Porque el tuyo El de Alaya ya no No ha matado Pero el mío tampoco Porque yo apuntaba Al dinosaurio Y no se veía Al mío sí dio perfecto Por eso Conté hace un poco hechos Mis pistolas Estaban como así Hacia atrás Ah, no, no Yo sí le daba Por eso fue que Lo pude matar Le daba un lexito Estaba medio descodificado Hoy estábamos hablando Y va a ser un día de juegos Porque nos juntamos en esto Tenemos planificado Ir al bowling Y ellos compraron Un juego de mesa Que quizás juguemos en la noche Sin pensar Y yo volteaba así No Y veía los tiros allá Y yo, ¿qué es eso? El mío fue perfecto Por primera vez Usamos los lentes Estos de cerca Que eso debe ser terrible Para la vista Porque Si te pones a ver Es un celular Es un celular Sí, es malo Es malo para la vista No, no, no Porque no tiene teléfono Así de lejos Pero no lo tienes Que la gente Es fuerte Es fuerte Es fuerte, sí No lo compraría jamás Que no nos escuchen aquí No te emocionan Si no, no nos montan No te vas a montar entonces Este no fue tan divertido No pudimos montarnos En el que queríamos Que es el que vieron ahorita El sabor Sí Porque ese daño O sea, no puede funcionar Pero para otro día Quizás Es que fue menos chévere Sí Fue mejor la competencia Y mucho más dinámica Está como más tontita Qué rico Estoy que viviendo Me encanta Alay ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!